El derecho de la igualdad, la igualdad ante la ley, es un derecho fundamental. Yo soy abogado, vengo de una cátedra de Derecho Internacional Público. Es también la base para todos los derechos participativos. Y la lucha femenina para esta igualdad ha conseguido mucho. Es una conquista histórica, pero todavía es una lucha y hay mucho camino a Corea. Hemos visto una muy buena participación en el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Pero la verdadera igualdad de género demanda mucho más. Nosotros nos involucramos, ya hemos escuchado el dicho de mi jefa Mogherini. Es un tema transversal de nuestra política. Es un tema que promovemos a nivel internacional, a nivel bilateral, hoy en día en el Uruguay, a nivel nacional. En foros técnicos, en foros de expertos, en foros de derechos, en foros económicos, en foros sociales. Lo promovemos en todo el mundo y también hoy acá en Uruguay y especialmente en el departamento de Magdalena. Y por qué lo hacemos. Hay tres aspectos. Hay un aspecto económico, hay un aspecto democrático, participativo y hay un aspecto muy feo, es la violencia doméstica. Tenemos que trabajar diariamente en ser más tolerantes. Porque en el debate político, el considerado conmigo el señor embajador, no podemos decir que tiene que haber igualdad, que tiene que haber respeto, si desde el mismo sistema, los que están en roles de gobierno y los que están en roles de oposición, no trabajan por el acercamiento, la tolerancia y el diálogo. Es el ejemplo, porque uno puede hablar miles de horas sobre lo lindo que sería una sociedad más justa e igualitaria, pero si en los hechos nuestras acciones van en otro sentido, cae por su propio peso. Trabajemos en la tolerancia, trabajemos en el respeto, trabajemos en la aceptación del que piensa distinto, porque llevarme bien con el que piensa igual que yo es casi una autorreferencia, una autocomplacencia. Me siento bien conmigo mismo porque piensa igual que yo. El desafío está en convivir y construir una sociedad más justa, más igualitaria y desde ahí más libre, desde la tolerancia y el respeto del que piensa distinto. Es una oportunidad de que la Unión Europea conozca cómo estamos trabajando en el departamento de Maldonado. Además de este taller, se está haciendo una intervención en la plaza, la que acabo de venir a visitar, que se llama En tus zapatos, que es un trabajo de sensibilización que lo han hecho en toda Europa. Y hoy tenemos el gusto y la verdad y la alegría, porque me encantó ver hombres y mujeres poniéndose auriculares, escuchando experiencias de otras mujeres. Es una tarea fantástica la que vinieron a hacer a Maldonado. Así que, felicitaciones al embajador y a su gente por tenernos en cuenta, por darnos la oportunidad de participar en este panel donde ellos querían conocer las experiencias locales, es decir, del departamento, que a veces sí son comunes a todo el Uruguay, porque los temas de violencia son comunes, los temas de las mujeres, de su inclusión, y de los temas de desigualdad son comunes, pero ellos querían saber cómo estamos trabajando. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.